Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Antes de nada, pediros disculpas por motivos de agenda. Nos ha sido imposible empezar este curso de entrenamiento funcional en noviembre. Lo que queremos comunicaros y lo que queremos contaros con este vídeo un poquito es ese aplazamiento de la fecha. Nos vamos a enero de 2016 y para ello queremos contaros un poquito también todo lo que nos habéis preguntado, un poco en qué va a consistir ese curso, cómo lo vamos a enfocar, cómo lo vamos a organizar. Sobre todo vamos a tener primeramente un módulo para entender cómo mejoramos la fuerza, qué características biomecánicas hay detrás de cada ejercicio para aprender a diseñar entrenamiento funcional. A partir de ahí desarrollaremos dos cualidades básicas fundamentales, que es la mejora de la fuerza y resistencia. Y para finalizar lo que haremos es un trabajo sobre todo más aplicado, más integrado. ¿Y eso cómo lo haremos? Pues con una parte de contenidos teóricos y con otra prácticos, ¿verdad Bruno? Lo que vamos a intentar hacer es a través de una plataforma Moodle de formación que hemos creado para vosotros, iremos colgando contenidos técnicos. Aproximadamente 80 horas de contenidos teóricos en la que esa misma plataforma nos permitirá evaluar y nos permitirá comprobar el avance de todo el alumnado. Una vez acabemos esa parte más online, es decir, no presencial del curso, nos iremos a 20 horas finales, en los que ahora sí nos iremos a junto a vosotros e intentaremos cerrar este curso de la mejor manera posible. Acordaros, vamos a hacer la parte teórica, vamos a hacer un examen de cada una de las partes, vamos a ir avanzando y al final nos vamos a México y nos vemos allá. Estamos esperando, tenemos muchas ganas de ir, de veros y poder compartir experiencias con vosotros. Hasta luego chicos. Hasta la próxima y nos vemos en breves. Un saludo a todos.